Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Chubli. Y yo soy Paola. Y juntos somos... No tenemos nombre. No tenemos nombre. Pero le traemos un nuevo video y espero que la pasen muy bien. El video es del tag de la hija y el... Padre. Padre. Lo dije. Este tag consiste en que nos vamos a hacer varias preguntas y ella tiene que responder cosas que tienen que ver entre nosotros en común. O él también tiene que responder cosas que tenemos en común. O algunas otras son entre los dos. Cosas que son preguntas entre los dos. Así que vamos a comenzar. Bueno, aquí tenemos varias preguntas. Así que comienza el video. Primera pregunta. Para ti, ¿cuántos años aparenta tu padre? Yo pienso... Tu edad real. No. ¿Cuánto para ti... Yo sé, yo sé, yo sé. Pero para tu edad real no es la que parece. ¿No? Y no parece tan joven. ¿Y entonces aparezco aparento viejo? Ni tampoco tan viejo. ¿Y entonces? ¿De qué edad aparento yo para ti? La edad que yo aparento que tú tienes. Que yo aparento que tú tienes. ¡Ah! La edad que yo pienso que tú tienes sería... Tu edad para decir que por lo infantil que eres, te diría que... ¿Ah, soy infantil? Sí. Paula, respete. Yo soy su papá. Tú tienes 26 años por tu edad de niño infantil. Admite que a los 26 años todavía no es tan maduro lo suficiente. O sea, lo es, pero la mayoría de las personas es... O 23, digamos. O sea, para ti entonces yo tengo 26 años. 23. Años de tu modo. Pero para tu rastro, yo diría que tienes 29. Ah, ok. De físico aparento, para ti, 29 años. Sí. Pero de lo infantil, como 23. No es de lo infantil, respeta. No me malpongas delante de la gente. De personalidad. De personalidad. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la peor travesura que te ha pasado a ti con tus hijos? De verdad no se me vienen nada a la cabeza. Porque ustedes son bastante traviesos y ustedes me han hecho bastante travesuras. ¿Entonces por qué no se te viene nada a la cabeza? Porque una era específica, ¿no? Pero piensa de cuál fue la que más recuerdas o la que más te llega a la mente. Porque a mí la más fuerte es la que más recuerda a uno. Es que sí me acuerdo. Mire, le voy a meter una paliza, Paola. Porque me acuerdo. Cuando yo llegué. Esto es un recuerdo. No. Es que yo no se lo había reclamado a usted. Su mamá, su abuela me llamó. ¿Cuál? Pero de pequeñas. No, ningún de pequeñas. ¿Cuál? ¿Ahorita? ¿Ustedes llegaron? Sí, algo muy malo de mamá. Que sea ahorita no, pero de antes sí. ¡El de antes! ¿Cuál fue la peor travesura que te haya pasado con tus hijas? Pero el antes. Bueno, eso fue antes. Cuando yo, yo estando aquí en Chile y ustedes allá en Venezuela, su abuela me llamó. Diciéndome que ella lo dejó un momento solo. Bajó a buscar algo a Valera. Y cuando subió, ustedes tenían toda la ropa empapada. Y ustedes en el cuarto como que... La ropa empapada. Sí, empapada. Para los que no saben, es muy mojada. Así que la agarra y chorrea el agua así, así. Y resulta que ese día llovió. Y ustedes, sin ningún adulto en la casa, salieron. Y se tiraban desde la calle de arriba por todo el río que bajaba por la carretera. ¿Se acuerda? Pero no. Después que pasó el tiempo, ella me contó. Esto es ella con su hermanita. Cuando se juntan con su primito, hacemos locura. Son bastante tremendos. Sí, yo recuerdo muy bien ese día. Lo que pasa es que estaba, ¿no? Mi primo y la verdad es que el día estaba tan aburro. Dos mil años más tarde. ¿Por qué quedó mi querida? Ah. Entonces, el fin del cuento es que salimos de una vez. Mi primo se lo llevó el agua. Y salimos y entramos de la casa. Y lo primero que hacen ellos como irresponsables que son. Ay, qué cara de tabla eres tú, Paola. No, porque tengo un nariz. Entonces, sí, no. Sí, no, sería como el malo de Waldemore. Qué significa, Paola. Como el de Harry Potter. Ajá, entonces. Entonces, yo llego y ellos se quitan la ropa y la tiran en el piso. Y eso estaba de emoción empapado. Y se... Una eternidad más tarde. Y cuando su abuela llegó, se escuchaba al fondo así una música clásica. Eh, pierde con los lentes. Y como el... Y ella ahí. Y ella ahí. Y que... Hola, abuela. ¿Cómo estás? Pero que tan seriedad me daba. Y tu abuela... Aquí pasó algo. Aquí pasó algo. Yo supongo... ¿De dónde estuvimos leyendo? ¿De dónde sacas eso? Es que yo... Yo con esta lluvia y con... Ustedes tan tranquilos. No creo que hubiera tanto... Que no hubiera pasado nada. Y yo... Coyos y coyos. Y como que... Porque la que le iban a hartar es a la mayor. Porque ella tiene la responsabilidad. El fin y todo. Después... Se cansaron. Y el primero que soltó la noticia fue Pierre. Que él es... El que... El que... O sea, ni siquiera se abandó. No, porque utilizó la frase favorita de las madres, su abuela. De que... Dígame, en serio. Yo no les voy a decir nada. No les voy a decir nada. Si me dicen, no me voy a enojar. Digo, digo... Casi sale por la noticia de tan traumada que quedó mi abuela en ese momento. ¡Chibli! ¡Llame a su mamá, su papá! ¡Ya me va rápido a la casa! ¿Por qué no juzgué a su papá? ¿Crees de qué? Mira, es que eso no se comunizó en televisión. Pero el trauma fue tan grande que hasta los vecinos salieron. Bueno. En conclusión, estos niños son bastante tremendos. Muy tremendos. Siguiente pregunta. Del 1 al 10. ¿Qué tan gruñón o regañón es tu papá? ¿Por qué? Esta pregunta es algo graciosa. En el sentido... No es algo así como que... Ay, yo les regañón, ¿por qué? No. Él en su momento regaña, pero a la vez te da risa porque... Está viendo. Él no sé cuándo lo saca de verdad, amiguita. Sí. Es una correa que yo tengo que tiene como... En la hebilla son dos aritos. En ese momento cuando suena la primera... Y cuando lo saco suena. La primera con el sonido que lo escucha es a la luna. No papá, pero nosotros no estábamos haciendo nada. Así si esto es todo en silencio y no estuviera pasando nada. No, en realidad. Del 1 al 10. ¿Qué tan regañón o tan gruñón es tu padre? Para ser exacto, lo regañón que tú eres sería un 5. Bueno, en realidad es un 5. 5 porque cuando tiene que pasar, pasa. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el recuerdo más feliz que tú tienes con tu padre? Fue un día que fuimos al Samuel. Creo que fue de Caracas. Y hicimos muchas cosas. Comimos helado. Fuimos a un carrocero, algo así. Y estábamos con mi hermanita. Y estábamos creo que con Santiago también. Creo. Y es padre. Y Sara. Y fue muy divertido porque todo el día lo que hicimos fue comer. Ay, y se le vomitaba ya. Ay, sí. Se montó en todo. Porque acababa de comer. Y fuimos a un centro de atracción. Y nos montamos en todo. Además, compramos un brazalete. Que nos podemos montar en todos los centros de atracción que había. Y yo acababa de comer. Y nos montamos en una cuestión donde nos sentábamos así varios. Y girábamos una perilla así. Y nos dábamos vuelta, 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 vuelta. Y duro. Porque este tiene una mano. Dejol. Para decirlo así. Dejol. Listo. Y aparte de que dábamos vuelta en los asientos donde estábamos. El aparato grande también daba vuelta. Entonces era como... Como vuelta, tras vuelta, tras vuelta. Algo así. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el recuerdo más vergonzoso que tú tienes de tu papá? El momento así más... Ay, no me quiero acordar de eso. Ya sé cuál. ¿Cuál? Es que, Paola, es que te voy a soltar un zapato en la cabeza. Porque ¿qué estabas pensando en ese momento? Tenía cuatro años. ¿Yo? Yo. Sí, para los cuatro años me pariste. Ya, Paola, así es muy vergonzoso. No, ya. Es mi momento de acusarte después de todos estos años. Que detrás de un mes de ese momento me senté un rincón a llorar y a taparme los ojos. ¿Por qué? Porque me daba ver... Yo decía, mi papá salió mal. Hombre. ¿Por qué? Se puso una peluca. Se maquilló. Ay, Dios mío. Se puso un vestido. No me maquillé. Sí se maquilló. Tenía la boca pintada. Me maquillaron. Entonces tenías cuatro años. Era una fiesta. ¿Me maquillaron? Se puso un vestido, se puso unos tacones y se montó en una mesa. Ay, miren a qué bailar. La canción de Gay. Colocaron... Había un concurso. No, colocaron esa música. O sea, la cuestión era que quién bailaba mejor o algo así. Entonces colocaron... Yo tampoco es que soy bailarín, tampoco bailo. Pero en ese tipo de show, pues en esa edad, yo sí lo hacía. Entonces agarraron mi grupo, mi mamá, mi tía, no sé quién ahí, otro grupo y otro muchacho también hizo lo mismo. Su grupo también lo estaba maquillando, pintándolo y me pusieron una blusa y no sé qué. Y cuando empezamos a... Ella empezó. Se me agarraba del pie y... No, papá, sueltengo a mi papá, sueltengo a mi papá. Y yo muerto de la risa riéndome, viéndole a ella llorando, llorando, sufriendo. Como que están metiendo preso a su papá, lo están agrediendo. Y ella sufriendo era porque me estaban maquillando y colocándome ropa de mujer. Y la tuvieron que agarrar para yo hacer el show. Pero sí, yo recuerdo ese tiempo y yo la pasé muy bien. Yo ya no quiero hacer este video. No, hija. ¡Hijame!